Hola, ¿cómo estás? Vamos a continuar entonces con nuestra clase de texto. Yo aquí tengo varias muestras para enseñarte cómo hacer para generar estos diferentes tipos de formato. Antes que nada, vamos a comenzar aprendiendo a crear columnas de texto. Hay varias maneras de hacer esto. Sin embargo, una de las más sencillas para mí es crearme la disposición de los párrafos y luego utilizar la herramienta texto de área y seleccionar mis columnas. Digamos que quiero que las columnas no estén centradas, sino que estén marginadas hacia la izquierda. Lo hago de esta manera. Entonces, con la herramienta texto de área, voy pinchando en cada uno que representan los párrafos de mi texto y voy creando así mis columnas. Ahora bien, digamos que queremos crear diferentes columnas a partir de un texto. Digamos que nuestro texto es este. Lo vamos a seleccionar con comando A o control A, dependiendo si tienes Apple o Windows. Seleccionamos nuestro texto y yo lo voy a hacer más largo para que se note el ejemplo. Digamos que quiero generar tres columnas en este espacio. Selecciono mi columna y a continuación selecciono la herramienta texto de área. Le doy doble clic y aquí me aparecen las opciones de texto de área. Aquí puedo seleccionar tres columnas. Ven como sencillamente de esta forma hemos generado tres columnas. Digamos que estas columnas queremos que sean, que estén justificadas. Vamos a párrafo y le damos justificar todas las líneas. Aquí podemos modificar el espacio entre párrafos, la sangría de cada párrafo, la sangría de la izquierda, la sangría de la derecha y ya hemos generado nuestras columnas. Estas letras aparecen de esta manera porque está justificado para todas las líneas. Si por ejemplo seleccionamos justificar con la última línea alineada a la izquierda, ese problema ya desaparece. Digamos que por ejemplo yo tengo una imagen que sería esta y que yo quiero que mi texto bordee esta imagen. Esto se lo puedo hacer sencillamente con un trazado. Por ejemplo aquí de esta manera. Seleccionamos nuestro texto y ven como se pone alrededor del área que acabo de subrayar. Si vamos a párrafo, igual que antes podemos corregir la sangría izquierda, la sangría derecha, el espacio antes del párrafo y el espacio después del párrafo. Las diferentes maneras de alinear nuestros párrafos también se modifican aquí arriba. Veamos cómo aplicar formato a nuestro texto. Digamos que queremos colocar acá nuestro título. Seleccionamos el título y presionamos control T o comando T de texto. Y nos aparecen aquí las diferentes tipografías que están cargadas por defecto dentro de Illustrator. Aquí tenemos las versiones de esta tipografía. Aquí tenemos el tamaño y dentro de nuestro relleno podemos cambiar el color. Un texto puede tomar la forma del trazado que tú quieras. Por ejemplo, si hacemos un trazado de esta manera y seleccionamos la herramienta texto, cuando lo colocamos aquí, toma la forma que nosotros queremos. E incluso modificando la forma del trazado, por supuesto, se modificará la disposición de nuestro texto. En este sentido, si por ejemplo tenemos una circunferencia y seleccionamos la herramienta texto y comenzamos a escribir, como por defecto la herramienta texto genera un texto de área, recuerden el color azul, se va a colocar dentro de nuestro dibujo. Eso es lo que hemos hecho en este caso. Todas son circunferencias. Si queremos escribir alrededor, digamos que creamos una circunferencia, voy a tomar este ejemplo y voy a ir a la herramienta texto en trazado. Le doy clic y se genera lo que estamos viendo. Si por ejemplo quisiéramos modificar los atributos de este texto, vamos a borrar este, lo seleccionamos y presionamos control T o comando T. Digamos que bajamos a 60 puntos. Si nos pasamos aquí con la tecla shift, podemos ir moviendo nuestro texto por grados para que la ubicación sea perfecta. También podemos moverlo de esta manera. Digamos que yo quiero que este texto quede por dentro de esta circunferencia. Sencillamente tocamos este palito que vemos aquí y ven cómo se mete ya para adentro. Aquí ya tenemos un texto que está dentro de nuestra circunferencia. Vamos a probar qué es lo que hace esta herramienta, que se llama herramienta texto vertical. Le damos clic y ven lo que hace, crea estas columnas que estamos viendo aquí. Vamos a bajar para que lo puedan ver mejor al ejemplo e incluso vamos a colocar más texto. Ven, aquí pueden centrarlo y alinearlo. Igual que en todos los demás, podemos ir modificando todas sus características. Si seleccionamos la herramienta texto vertical en trazado, lo que nos genera es este que está aquí. Que de igual modo, lo que nos genera es este tipo de texto que está aquí. Illustrator viene con tipografías instaladas por defecto, que son todas las que puedes ver dentro de fuentes. Sin embargo, si quieres trabajar con algunas tipografías que no traiga Illustrator, siempre puedes ir a internet y descargártelas. Por ejemplo, Google Fonts te permite seleccionar tipografías de manera gratuita. Digamos que tú quieres trabajar con esta, la seleccionas y aquí puedes descargarla. Una vez que la tengas, le das doble clic y le pones instalar tipo de letra. Y ya la tenemos, se llama MODAC. Vamos a comprobar si es así. Voy a la herramienta de texto y ahora quiero buscar esa tipografía. Comando T o control T y aquí empiezo a escribir MODAC. Aquí la tenemos. De todas maneras, cada vez que trabajemos con determinadas tipografías, digamos que hemos seleccionado esta, pero que en otro ordenador no está, lo que haría Illustrator sería avisarnos en el momento de abrir el archivo que esa tipografía no está presente y la reemplazaría por otra. Si no queremos que esto suceda, podemos crear contornos. Es decir, transformar esta tipografía en vectores. Para esto vamos a seleccionarla. Podemos ir también a capas. Aquí la podemos ver que está seleccionada. Y vamos a texto, crear contornos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que ha generado de esta tipografía básicamente un gráfico. Esto quiere decir que cada vez que abramos un documento, siempre vamos a poder visualizar el arte final de nuestra pieza con la tipografía seleccionada. Pero no podremos modificarla. ¿Ven? Ya no es un texto, sino que es un grupo de vectores. Espero que esta clase te haya servido, que lo pongas en práctica, porque todo lo que está dentro de este folleto que he creado para que puedas comprender paso a paso cómo utilizar la herramienta texto, ahora ya es parte de tu conocimiento. Nos vemos en la próxima.